Muy buena gente, les habla El Japo, primero que todo, feliz navidad, ya pasó, pero bueno Y se aproxima año nuevo, así que espero que todos tengan un buen año nuevo Hoy les traigo algo extra que lo vamos a probar, en realidad lo voy a probar yo y les voy contando que onda Que es una tarjeta prepaga que se llama Lemon Cash, esta es la caja que viene, la tarjeta para que vean La tarjeta prepaga contactless, la cual, me encanta esto, lleva tus criptomonedas a todos lados Lo cual les voy a contar lo interesante que tiene esta tarjeta, vamos a abrirla Viene cerrada, yo les saqué el sticker y podrán ver Es una tarjeta, también como dice, estacionar sin costo, cashback, esa es la parte importante Stickers y la poderosa Lemon Cash que es de Visa, ven Este es el dibujo de Ethereum, Bitcoin, del otro lado están la parte de mis datos, a ver Ahí está mi nombre, un par de datos, para que puedan ver Sale mi nombre, los datos, nada más, está del lado de atrás Del lado de adelante, no hay nada más que esto ¿Qué más trae la caja? Vamos a chumir, que dice unos stickers Para tirar facha Encripto World Trust Hermoso ¿Hay más o es ese solo? Chumímoslos Parecería haber, ah hay más No quieren salir, pero hay más Hold, vamos a holdear la moneda Una cara que parece a la de Lemon Cash Y el símbolo de Lemon Cash Un limón Ah, hay otro más, mirá Lemon Hermosos stickers Están todos los stickers, después acá no hay nada más Y acá no hay nada más La cajita en la que viene ¿Qué les voy a contar de esta tarjeta? Esta tarjeta tiene una aplicación que se llama Lemon Cash La cual les voy a dejar un link Si se suscriben hoy les regalan 350 pesos argentinos Esto es para Argentina mayormente En Bitcoin Lo que tiene bueno esta tarjeta De Es decir, lo que tiene bueno esta tarjeta Es que te vuelve un cashback de un 2% O sea, si ustedes gastan 10.000 pesos Te reintegran 200 pesos en Bitcoin Y así va y acumulando, acumulando, acumulando Y un día te compras algo, supongo Si llegamos Pero hay que aprovecharla Muy linda, la verdad Se las recomiendo Voy a probar a ver cuando pueda Si sirve con el correo argentino Para pagar el BEP Y les aviso porque es Visa Pero es prepaga Esta se recarga Y se usa para pagar O comprar criptomonedas Dentro de la misma aplicación No hay No es que es ni de credit Es un pago fijo como la de débito Bueno, en cualquier duda que tengan Dejan los comentarios Si quieren suscribirse, darle like Si quieren saber más sobre esta tarjeta Me lo dicen en los comentarios Después hago otro video después de año nuevo Explicando la aplicación Lo que necesiten Esto fue una muestra Más o menos para que la puedan ver Y la podamos chupiar Cuando sepa lo del tema Si se puede pagar la FIC con esto Les voy a contar Porque hay mucha gente que no tiene tarjeta O algo Y esta es gratis La piden Y no necesitan nada Y por ahí nos sirva También para pagar el BEP Y todo eso Porque como tiene tarjeta Visa Dice de crédito Pero hay que intentarlo Así que bueno Les deseo un feliz año nuevo Que la pasen hermoso Y ya nos vemos Al próximo año Seguramente habrá Un que otro video de videojuegos O cosas que estés jugando Gameplay Pero el año que viene Si viene alguna que otra edición Y alguna que otra sorpresita Nos vemos Bye bye